Bueno, apreciados amigos, hoy día domingo nuevamente nos encontramos aquí disfrutando de esta hermosa naturaleza desde las montañas más altas de Los Ángeles. Hoy un día muy especial, el Día de la Madre. No solamente para recordar a nuestras hermosas madres de la familia, sino también para recordar que estamos compartiendo con ustedes un especializado proyecto. La compañía se llama Orgánico Latam y nuestro producto se llama Cross Booster. Comparado con todo esto verde que podemos observar aquí, estamos buscando conservar el planeta, estamos buscando realmente resaltar la vida de los verdaderos héroes de la agricultura, que son ustedes los que van a probar este gran producto que tiene o está relacionado con la biofísica, está relacionado con el cuidado del medio ambiente y seguramente ustedes van a ser parte de esto. Es realmente el futuro de la agricultura. Ahora sí que bienvenidos y vamos a estar compartiendo por nuestro canal de YouTube, por nuestras redes sociales, todas las capacitaciones que vamos a estar dando para que ustedes conozcan de esta gran oportunidad. Así que un gran abrazo en este hermoso domingo. Aquí contemplen estas hermosas montañas, así como las que ustedes tienen en cada uno de los países donde vamos a conocer a Cross Booster. Un gran abrazo y vamos a estar en contacto, así que hasta pronto.